Y como ya lo habíamos comentado antes del corte, ya está aquí con nosotros y en exclusiva Luis Gudiño, a quien le damos un fuerte aplauso. Bienvenido a nuestro día. ¿Cómo te va? Bien, Carlos Luna. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a los dos. Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí. Grandes talentos y más que vienen desde Guadalajara a Jalisco, ¿no? Sí, desde Guadalajara a Jalisco, es correcto. Ok. A mí me gustaría saber, ¿cómo iniciaste en la música? ¿Por qué el gusto de cantar este género? Fíjate que desde chiquito como que desarrollé ese gusto por el género regional, como buen tapatío, tenemos ahí los mariachis cuando una reunión familiar, ¿no? Y mi papá también cantaba, digo, de forma amateur, pero cantaba y ahí fui como desarrollando este gusto por este género y a raíz de eso, cuando me presentaron al proyecto, me platicaron más o menos cómo iba a ser el estilo que íbamos a traer y pues me encantó porque es lo que a mí me gustaba, como con lo que he crecido y lo que no quiero dejar, que quiero que sea como el sello, entonces pues yo súper feliz aquí promocionándolo. Y es como una mezcla, como dices, entre pop y mariachi, ¿no? Sí, se llama de mi lado izquierdo y es una mezcla exactamente como bien lo dices, de pop y tiene tintes tradicionales, que es el mariachi. Oye, y aquí estamos viendo en pantalla este video musical. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de su elaboración de todo el proceso creativo? Pues mira, lo grabamos en un pueblito cerca de Guadalajara, que está como 45 minutos y el rancho se llama El Descanso, fue una experiencia muy padre, o sea, no había tenido yo todavía la experiencia de como de actuar en un video, pero la verdad, con todo el equipo que traíamos me lo hicieron súper fácil, lo disfruté muchísimo, fueron demasiadas horas, pero se me pasó rapidísimo y bueno, pues ahí el resultado del video. Sí. ¿Cómo es tú, tu reacción, tu emoción o tu sentimiento al compartir, pues, las composiciones con autores tan grandes? Sí, de hecho, de esta canción de mi lado izquierdo, el compositor es Gusilao, de la mano de Jesús Caballero, Jesús Caballero era exintegrante de los recoditos, Gusilao acaba de ganar un Latin Grammy con la canción de No te contaron mal, de Cristiano Dal, entonces, pues es una, es como tener las expectativas acá, ¿no? Pero yo tener que poner todo de mí para lograr ese renombre que pueda seguir trascendiendo como lo han hecho ellos. Y logras un gran material, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla, ¿cómo te han recibido las redes sociales? Pues fíjate que muy bien, la verdad, me han recibido muy bien, ahorita seguimos en plena gira de promoción, estuvimos en Guadalajara, digo, en Guadalajara es donde empezamos, porque soy de allá, pero ya estamos en varias ciudades del país y la verdad, el recibimiento ha sido muy, muy padre. Y la respuesta con tu canción de mi lado izquierdo, que fue el 17 de enero, ¿no? 17 de enero, pues padrísimo, tuvimos un prelanzamiento en Guadalajara, asistieron alrededor de 300 personas y fue un recibimiento muy padre, entonces la verdad, ando muy feliz con toda la respuesta positiva que ha tenido este tema. Así es. Chicos, sí, y bueno, me encantaría, nos encantaría a todos escucharte cantar un fragmento. Sí. ¿Qué te parece si nos deleitas a todos? Sí, con gusto, venga. Vives dentro de mi pensamiento, eres tú mi complemento, mi razón de sonreír, soy el hombre más afortunado, con tenerte ya he ganado sin tener que competir. Contigo a esperar, valió la pena, como sangre entre mis penas, en las malas y en las buenas, estás siempre junto a mí. De mi lado izquierdo, tienes un lugar que está a tu nombre solamente, apostarlo a todos y fue muy inteligente, vete de mi mano cada vez es más frecuente. De mi lado izquierdo, quiero que te quedes para siempre y de por vida, un amor tan fuerte que no tenga despedida, solo le has traído buena suerte. De mi lado izquierdo, mis días, sin exagerarte, vives dentro de mi pecho, justo de mi lado izquierdo. Bravo, impresionante, qué voz, ¿eh? Justo del lado del corazón. Justo del lado del corazón, exactamente. Ay, qué bonito. Oye, qué bonita voz tienes con tan solo 26 años de edad y todo el camino que te falta. Sí, pues muchas gracias. Esperemos que sí sea la primera de muchos, que sea la primera que invitan aquí, de muchísimas también. Y no, pues a darle, ¿no? Amigo, te esperamos para todas las personas que todavía no te siguen, que corran en este momento, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos en todas las redes sociales como LuisGudinoMX, en mi canal oficial de Bebo, en YouTube es LuisGudinoBebo y de mi lado izquierdo lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado aquí, también a Carlos Luna por tocar en la guitarra y acompañarlo. Muchísimas gracias y ya saben que esta es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, aquí nos estamos viendo pronto. Gracias. Excelente, chicos, nos vemos y así nos vamos a una pausa promocional. ¿Usted qué dice con nosotros? Esto es Nuestro Día. ¿Sabías que las flores crecen más rápido si están escuchando música?